Empieza, empieza, empieza bro, empieza, empieza Empieza bro Se cerró, se cerró, se cerró, te compremos tirándome aquí el maldito Aquí tirando bien firme, sabes que yo no voy a seguir Y si yo me apague, voy por un rato, tomé un receso, tomé un descanso Vengo desde el receso, desde los noventa, ¿quién? Ya se representa, ¿qué, qué, qué? ¿Quieres que te diga, querido? Más no soy el miga, aquí tirando, ya estoy agravando Me valen lo que digan, pero yo soy un malandro Siempre tirando bien uno tres, como ves, su reino de por vida, güey A mí no me vengas a contar, la calle me presento Pero yo soy un minuto más, jamás, no tires y no ves No me vengas a crecer como que fue Ver tu cigarro, y con eso Nunca me pude firmar, no me pudo Para nadar sin relapado Nosotros somos chiquititos y no están alterados Siempre colorados, los traigo molestados Siempre caminando, nosotros soy un pinto Nunca más sonrido, ando en el envío Mira que me canto No se como el rubio Ya te sientes que en grande En Youtube Vere sin girar Te vete pa'ca Y te enfrento normal Yo me asorregué Para utilizar Ando prendiendo Una letra Ya me conoce Sobrio Ya te acabaste la base bro Te acabaste la base A ver A ver A ver A ver A ver A ver